La intervención, ha habido resistencia de la policía. Y algunos documentales, y francamente, luego de esto... El fantasma es que usted es el cupo. Ese es el fantasma que se me crea en el año 2001, cuando dicen que yo era el operador de Montesinos, cuando decían que yo era el... El fantasma es el que hacía un poco de convertimiento. Los tomos son los pequeños con un buen día. Es posible que usted deschace aspebe. Es el frío del mundo, pero el presupuesto de los pequeños trabajos. Usted es el primer gran costado en el trabajo que se me deja ver en el trabajo de 220. Habla de buses, ya está gustando el cubos de los pequeños de la Pouca. Ase es el primer gran salario y el primer gran salario de la Pouca. Es que le parece que sufrir con la pared es el primer gran salario. Gracias. 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 Gracias.